Muy buenas a todos, soy Javi de JC y bueno, hoy vamos a montar unas cosillas que tenía ganas de montar Bueno, vamos a enseñarles lo que es la caja Que es un para meter los relojes de presión Si, de presión de turbo, no, porque mía no es turbo, ¿vale? A lo mejor y dan algunos, ¡ay, mía, presión de turbo o tal! Esto sí, esto sirve para el turbo, ¿sí? ¿Es duro o sirve para el turbo? Bueno, esto si lo compran tengan cuidado porque tiene una melita aquí Y como se caiga, ya os veo buscándola o comprando una, si tienen en casa, pues mejor, ¿vale? Esto aquí, justamente, voy a sacarlo ya que estoy aquí cerca Y bueno, aquí están los relojes, si se acuerdan, que me dijeron ¿No? ¿Cuándo vas a meter los relojes? ¿No los vas a meter? No sé qué Bueno, era una presentación de los relojes y quiero enseñarlos también, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues bueno, vamos a coger Lo sacamos Por aquí metimos uno Sacamos esto de aquí, que son los relojes Bueno, por aquí Y me faltarían los cables, pero bueno, ahora os lo explico Esto es lo que le quité yo, porque un amigo me dijo ¿Cómo lo pusiste? Y le enseñé con esto puesto, le dije que había hecho yo una placa Que veamos, o sea, esto es una L De coche, que veamos O sea, esto lo hice con una L Si se fijan por atrás, está lo verde Claro, eso es de la L Lo que hice yo, pues, hacer una placa y está Y me falta retocarlo, pues, para que quede bien por dentro Y bueno, me falta justamente Aquí tienen los papeles y todo eso Tengo también lo que vemos Tornelitos aquí Que me viene un montón Que lo vuelvo Después me viene lo que vemos Esta pesita Que es la que podemos utilizar Y esta otra, ¿vale? Esta es hoy temperatura Y esto es Water Esto es del agua Esta es el agua utilizario para el agua, ¿vale? O sea, vamos a ponerla por aquí Ya que está Y esto y esto son iguales, en verdad Unos de presión y otros de... No, bueno Presión y temperatura del... De aceite ¿Vale? Uno de estos dos es para el sol Bueno, ¿qué vamos a hacer eso? Pues bueno, hay un... Lo que vemos, una pesita así en el coche Que digamos que va conectado A bloque motor, ¿vale? Voy a quitarle esto Porque eso Como se me caiga, lo voy a joder Y estoy con ello en la mano Se me va a caer No sé Me ha pasado muchas veces Se me ha caído algo aquí Y para buscarlo Y bueno Y bueno Aquí iría Por ejemplo, ¿vale? Estás buscando el móvil Y me noto algo No sé El móvil está ahí Es que hice la hostia Pero Esto sería la pieza Por ejemplo, ¿no? Iría así Puesta ¿Vale? La original La... Se pone aquí Esto como es muy largo Pues lo tiene Esto sería Ya aquí ¿Vale? Lo trabajas aquí Y lo apretas bien Puedes poner o este O Este que es el tal caso Que voy a poner yo Que iría Aquí Bien apretado Así Pero no va a ir así Si no Yo le voy a poner justamente Esto de aquí Que esto es para las tuberías Y cosas de estas ¿Lo vean? Si tiene, ¿eh? Lo puede ser esta Por aquí Esto es para las tuberías Y que no tenga fuga Y yo le voy a poner eso Cuando lo ponga, claro Para que quede bien Apretar esto bien Ponerle aquí El original Y esto se engancha Justamente El bloqueo motor Ya aquí iría Un cable ¿Vale? Quitamos Ponemos un cable aquí Si tenemos justamente Para ponerlo mucho mejor Como tengo yo por ahí Pondremos aquí el cable Iría hasta Dentro del coche Y después iría Para el reloj ¿Vale? Aquí miraríamos ¿Cuál sería? Que me parece que Esta es la temperatura Del agua Este es el oil De los kilogramos Me parece que es esta La presión Que me parece que Justamente es este ¿Vale? De la presión de aquí Al sacar el cable De aquí Iría justamente Este Ustedes ven que Van Estos van así Pues me parece que va Al S Que es este ¿Vale? Que me parece que pone al S Y esto Y este Es el más Y el menos Que no sé De que era Ahora mismo Pero es así Más y menos Que tienen también Esto justamente Es para las luces ¿Vale? Que lo enseña hace tiempo Y es alumbra Blanco Que la verdad Que me gustó Si quieres puedes Cambiarle las Las luces de dentro Las cambias por unas LED Mucho mejores Y estas Y bueno Lo que voy a estar poniéndole hoy Que estuve probándolo Es esta piecita ¿Vale? De aquí El problema Es que yo la compré De 26 milímetros Y... O sea 2.6 centímetros Para lo vaso Y resulta que Es más pequeña ¿Qué voy a hacerle? Bueno Pues lo que le haré Es... Meterle una tubería De las mías Por ejemplo Esta es la tubería De serie ¿Vale? Y se la metemos ¿No ves? Que queda flojo Pues pensé Coger una tubería De estas Que tengo yo por aquí Por ejemplo Si yo meto Esto de aquí Esta está pasada Bueno, más o menos Estas son como las otras Que son pequeñas Y justamente no me encaja tampoco ¿Vale? Que es muy... Pequeño que vemos Y si la puedo meter Pero... Pero... Esta es la presión Si me cabe Un poquito vaselina Y entra todo Pero bueno Queda así Y estaba pensando Cogerle un cacho De tubería De esto Cortarlo En los dos lados Bueno Este lado Va a ser que no Meter un cacho aquí Otro aquí Y después meterlo En la tubería Grande ¿Vale? Que no sé Si tengo Por aquí Pero bueno También tiene Justamente para Las brillitas estas Estas para apretarlas Y como vamos a meter La temperatura Del agua Que es este Vamos a ver Como queda Ya que está Lo sacamos Cuidado con las Un poquito Que viene Y esto se metería Aquí Y apretamos Y va así ¿Vale? Después de aquí Se haría un cable De color que tú quieras Yo le voy a poner Nero seguramente Escondidito así Va para dentro El coche Y después va Para este Que pone Temperatura C O sea Temperatura Del agua Sería Este sería Y bueno Esto lo vi yo Puesto justamente Que me recordó Porque Lo tenía en casa Ya me parece O me vino Después No sé Y lo vi En un Mitsubiciclice Que justamente Si se fijan En el video De la meeting O sea El anterior video Sale Uno de estos Mucho más grande Y pone HKS En azul En este mismo azul Y lo vi allí Y yo Coño Le queda bien Y lo vi allí Y pone el HKS Y yo Joder Que bonito le queda A ti Y la verdad Que está guapo Con las tuberías azules Y con esto Le da un poquito bonito Por eso lo pide yo En azul Porque me gustó Y aparte Tienen dos cositas azules En el coche Y cosas así Tampoco lo iba a pillar En amarillo Se lo pide en azul Porque lo vi Y me gustó El problema es ese Que esto es más pequeño Que de la tubería Que tengo yo ¿Se puede poner? Sí Porque después ya le aprietas Con esto Y queda apretadito Lo que yo pensé también Es ponerle Aquí un relleno O sea Con esto por ejemplo Rellinarlo bastante Y después meterle ya La tubería Que hay que cortar La tubería También Que lo vamos a poner ahora ¿Vale? En un momento Se corta la tubería Que es eso Que me da pena cortarla Pero bueno Hay que hacerlo Ponemos una por aquí Otra por aquí Y va así ¿Vale? Entonces la tubería Va así Y después esto Iría para dentro del motor Bueno Para dentro del coche De la metácula Y todo eso Un cable Que llega hasta El reloj Y la verdad Que queda Muy bien Así que Una vez He explicado Todo esto Y de todo Sé que me estoy Haciendo O sea Explicando mucho Pero prefiero Explicarlo Mucho mejor Que digamos Para que ustedes Sepan Como va todo esto ¿Vale? Así que bueno Vamos a ir al coche Para poner solo este Porque este no lo voy a poner Hasta que me llegue El tapón Y cambiar el aceite Y poner el aceite Motul Que tengo allí Y ya lo Entero Poner este Con el otro ¿Vale? Así que bueno Vamos a poner este Que es el que importa Y vamos a ponerle Bueno Quería enseñarles Antes Como lo he dejado ¿Vale? Le he metido ya Todo esto Y es un poquito Más gordito ¿Vale? Vamos a ponerlo Un poquito más Para aquí Y este más Aquí Para que no se pille Por ahí Y parece que no Pero Ahora si lo meto Por ejemplo En la manguera Esta está más ancha No sé por qué Pero bueno Vamos a ponerlo aquí Ya no mueve tanto ¿Vale? Al estar un poquito más gordo Pues ya no mueve tanto Puesta Un poquito más Estas son las originales Pues nada Vamos a ir al coche Llevarlo Quedamos La navaja Que está por aquí Corta bastante Y vamos a poner La pieza Que ya miraréis Si la pongo así O así Como tiene 26 milímetros Pues así Me gustaría ponerlo En una pegatina Aquí A ver si encuentro Algo por aquí Una pegatina Pequeñita Y a ver Como queda La verdad que me Tengo ganas Ya de ponerlo A que sea Dejarla puesto ahí Y ya puedo ponerlo Que vemos El agua Porque es lo que quería hacer Poner esto Y ponerle el agua Después Y después ya Todos Esta piecita Que viene aquí Está Floja Porque la verdad No sé para qué es Estuve mirándolo Y no veo que tenga Nada por dentro O sea Que sopla Lo deja sopló Y no hace nada Así que La dejaré aquí Puesto Y está Un tornillito Que no sé Para qué Ya le me lo puedo explicar A lo mejor Algunas De las buenas Es para pulgarlo Pero Esto no tiene Nada de eso No tiene por aquí Entrada Ni salida Ni nada de eso Para pulgar esto A lo mejor Si le puedes hacer El hueco Para dentro Y puedes pulgarlo Por aquí también Bueno aquí pueden ver Como está No está cortado Perfectamente Porque he cogido Un cúter Y encontré Las tijeras Que estaban Dentro del coche Lo bueno Es cortarle Con un tajo Solo Porque con el cúter Hace Esas cortas Así bien Y después ya Por abajo O lo puedes cortar Arrastro O se te puede encambar Cosa que me pasa A mí Y estoy con las tijeras Pues repasando Un poco Y aquí estoy Pues mira Las pisitas Por aquí abajo De la silicona Por aquí Y otra por ahí Y bueno Esto va a ir así Como estaba antes Tiene agua todavía Y solo falta Pues meterla La pisita Esta Así que voy a ponerla Apretarla bien Y ahora os enseño Como queda Bueno ya lo he instalado Le da otro toque Al motor También En azulito Y bueno Aquí quería ponerle Pues eso Una pegatina Para ver como queda Cuando si encuentro alguna Y le pongo alguna Por ahí Pequeñita Y para que quede Un toquito Guapo Y la verdad que Me gusta Porque es el color A ver Parece igual A este Vale Pero no se aprecia El color En la cámara Como El sonido Y cosas así No se aprecia bien En cámara A real Y bueno Aquí se ve Un azul Más pitufo O cosas así Y es un azul Un poquito más fuerte En verdad Y esto La pisita esta Que es para el agua O sea Para mirar La temperatura de agua Se ve parecido A esta Y son distintas Este es un azul Lo que digamos Como si fuese esto O sea Más cromado Y este es otro azul Pero la verdad que Está guapo Le da un aspecto Mucho mejor al coche Y aparte Puedo mirar Desde adentro Que en temperatura Tiene el agua Si está muy caliente Lo que sea Por ejemplo Hay unos que se ponen aquí Que son para La temperatura de agua También Y viene un reloj Pero claro Uno quiere tener Los relojes adentro Para mirar La temperatura De su coche Y bueno Pues esta es la Primera pieza Que estamos instalando Y solo faltan Las otras piezas Que ya las instalaré Cuando me venga El taponcito De aceite ¿Vale? Si bueno Espero que os haya gustado Y os dejo unas tomitas ¡Suscríbete! 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 Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Poniendo lo que es la piecita Justamente Para mirar La temperatura del agua No he puesto las otras piezas Porque me hace falta Lo que vemos Lo que es El tornillito Con el imán Y después ya cambiaré Lo que digamos El aceite Y todo eso Y pondremos Todo esto ¿Vale? Cuando haga todo eso Pues ya si Puedo poner Lo que vemos Las otras dos La voy a meter justamente Al lado Donde va El filtro del aceite Hay un poquito más Aquí Se supone Y hay una piecita Que tú la quitas Y va ahí La voy a poner aquí arriba Y el otro aquí Y ya está Y le pondremos también Esto Para que no tenga fugas Ni nada Esto va a ser Un cambio también Para el coche Para saber la temperatura Del agua Y esas cosas La verdad que está muy bien Y os digo Si compran Relojes de estos Oye Os va a faltar Pues esa pieza También La que he comprado yo Os voy a dejar los enlaces Justamente aquí abajo De las piecitas Que he tenido que comprar yo O sea El azul Y la pieza esta Que es para La presión de turbo Presión del aceite Cosas así Que también para los VT Si quieren por ejemplo Comprarla Las pueden poner Le ponen la piecita Y saben Que presión Tienen de aceite Para el VT O sea Por ejemplo A un amigo Le he interesado también Y esto Bueno La tengo ahí instalada Y yo no sé por qué Miro para allá Porque tengo los relojes ¿Vale? Se me va También Y bueno La piecita azul Que es para el agua Miren Antes de comprar Que medida lleva Vuestra tubería Por ejemplo La que yo compré Que de San Cosport Ponía 26 26 Una mierda Y dio 26 Va a ser que no Me parece que es 28 O 30 Porque 26 28 Y 30 Así O sea De dos en dos Y yo calculé eso Unas 28 O 30 Y pues si van a comprarla Pues Miren bien Yo pensé eso Que O dos milímetros más O cuatro Se le da O sea Entre 28 y 30 Que está La cosa Si hubiese comprado eso Pues mira Pero es eso Que cuando yo mire por internet Justamente pues yo cuando compré Las tuberías de agua Por internet Que fue una Aliexpress Son buenas La verdad Hay gente que las utiliza Si hubiese un problema Y con justamente Con el radiador de aluminio Y sin problema ninguno Me imaginas tú O sea que También se va a venir El radiador de aluminio No sé cuándo Pero eso va a venir también ¿Verdad? Para que lo sepan ustedes Y a ver que Que pasa con la caja Y todo solo Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Ya saben Aquí abajo Dejaré los enlaces Y si quieren Las pegatinas Como esta Que voy a hacer también Tranquilos Que voy a hablar Con Falcon Racing Y a ver si me puede hacer Pegatinas Para mí también Que me da precio Y eso Tengo que Todavía tengo que mirar Que pegatinas Puedo hacer O sea que Estoy a ver Ahí dando dudas O sea De Hacer todo Por ejemplo Están vistas Porque es un civil O sea La forma de un civil No se puede ver Y por eso es un civil Espero que les haya gustado Este vídeo Siento liarme mucho Prefiero explicar bien Las cosas Para que ustedes sepan Cuál es cuál Y cómo va Más o menos así Bueno si os ha gustado Dale un buen like Suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.